Este jueves, ahora sí en otros temas, fue inaugurada la primera escuela de vanguardia de León, uno de los proyectos en los que más énfasis puso la administración de Bárbara Botello. Está ubicada en el polígono de pobreza conocido como Las Joyas y albergará a cerca de 1.500 alumnos en dos turnos. El plantel, cuya construcción tardó siete meses, cuenta con dos edificios, cada uno de tres niveles, con 18 salones, los cuales cuentan con aire acondicionado, biblioteca, elevador, sala de cómputo. Además, tiene canchas de voleibol y de fútbol, así como más de mil metros cuadrados de áreas verdes. Para la construcción de esta escuela, aseguró la alcaldesa, hubo que enfrentar muchos obstáculos por parte del gobierno del estado. Bárbara Botello no los olvida y lo puso otra vez sobre la mesa. No dio detalles del tipo de trabas de la administración que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez, pero subrayó que no se avanzó de manera fácil. Añadió que con la finalización de esta obra, que calificó como la mejor escuela primaria de México, el gobierno del estado tendrá que subir sus estándares en cuanto a construcción de escuelas. Esto dijo ayer la alcaldesa de León, en un tono también de discurso que parecía ya una despedida. Escuchemos a Bárbara Botello. Fue efectivamente muy difícil este proyecto, desgraciadamente tuvimos que empezar ya muy tarde, porque se pusieron muchas trabas de parte del gobierno del estado, incluso aquí con los propios colonos, para que no se hiciera la escuela, porque se iba a tirar una escuela y se trataba de tirarla y construir otra, no como en otras administraciones que tiraban escuelas y no hacían otras nuevas.